¿Cómo están? En el video de hoy voy a enseñarles una pata, hacer una pata de papel, que no, es hacer así, 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 y hacemos así. Y ya estaría listo, así que vamos a hacer la otra, voy a hacer la otra, casi tan fácil. Listo, ya estarían listas las dos patitas. Bueno, tuve que, bueno, vamos a dividir el video para hacer el cuerpo en el dino.